...de uva, originaria aún, que sobre todo se cultiva en Galicia y bueno, pues es una uva pequeñita, o sea, es una uva que además digamos, tiene un proceso detectivo bastante largo nace pronto, por así decirlo, y va a durar tarde y bueno, pues es una uva que, como todos sabéis, dan los vinos muy valorados luego aparte lleva a Godillo, que es también una uva, también procedente de Galicia y pues digamos que complementa muy bien el vino, porque lo suaviza y le aporta unas notas aromáticas, que digamos, equilibra muy bien el vino Bueno, esto es más o menos un poco del ingrediente del vino ¿No os tenéis alguna pregunta o alguna duda?